Es un inmenso privilegio para nosotros darle la honra a la que fue, es y será siempre venerado por todos nosotros. Para la Virgen, el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Porque ha mirado mi pequeñez, las generaciones me felicitarán. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia. Llega a sus fieles de generación en generación. Programa mi alma. 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 Programa. Programa. mi alma 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 así desde él su sermón acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de orar y su descendencia por siempre romper mi alma romper mi alma Proclamaría Proclamaría